Hola, aventureros de la naturaleza y curiosos del reino animal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces temido mundo de las avispas. Sí, esas criaturas que a menudo nos hacen dar brincos y malabares para evitar sus picaduras. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué secretos esconden estas enérgicas voladoras más allá de su reputación de fiesteras en pícnics y barbacoas? Agárrense de sus sombreros de explorador, porque vamos a descubrir la vida de estas increíbles y a menudo incomprendidas maestras del aire. Primero, hagamos un viaje en el tiempo. Las avispas no son recién llegadas al banquete de la evolución. De hecho, han estado zumbando alrededor de este planeta desde hace más de 240 millones de años. Imagínense, estas criaturas ya estaban aquí cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, y han sobrevivido a masas de extinciones masivas, adaptándose y evolucionando en la impresionante diversidad de más de 100.000 especies que conocemos hoy. La alimentación de las avispas es tan variada como sus colores y formas. Algunas son carnívoras, preferentemente cazadoras de otros insectos, lo que las convierte en aliadas perfectas para el control natural de plagas. Otras tienen un gusto por lo dulce y no dudarán en colarse en tu fiesta para robar un sorbo de tu refresco. Y no olvidemos a las avispas parasitoides, las agentes secretas del mundo insectil, que ponen sus huevos dentro de otros invertebrados para que sus larvas tengan un festín personalizado desde el interior. Sí, la naturaleza puede ser un tanto macabra. Ahora, ¿dónde viven estas damas del aguijón? Bueno, las avispas son unas verdaderas cosmopolitas, encontrándose en casi todos los rincones del planeta, desde los trópicos hasta las frías latitudes del norte. Construyen sus hogares en diversos lugares, como bajo tierra, en árboles, o incluso en esos rincones olvidados de tu casa. Sus nidos son verdaderas obras de arte arquitectónico, hechos de una mezcla masticada de madera y saliva que se convierte en un papel resistente y liviano. Algunas especies, como las avispas alfareras, incluso moldean el barro como si fueran diminutas esculturas vivientes. Pero, claro, la vida de una avispa no es un camino de rosas, bueno, a menos que estén buscando larvas de otros insectos en ellas. Tienen que lidiar con depredadores que van desde aves hasta otros insectos, como las libélulas o las arañas. Y por supuesto, están los humanos, que no siempre son los vecinos más amigables. Hablando de humanos, nuestra relación con las avispas es, digamos, complicada. Por un lado, tenemos una larga historia de conflictos, principalmente debido a sus dolorosas defensas y nuestra tendencia a cruzarnos en sus caminos. Pero por otro lado, las avispas juegan un papel crucial en nuestros ecosistemas. Son polinizadoras, aunque no tan famosas como sus primas las abejas, y como mencionamos antes, son controladoras naturales de plagas, protegiendo nuestros cultivos y jardines de ser devorados por otros insectos. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar nuestra convivencia con las avispas? Bueno, la clave está en la educación y el respeto. Aprender sobre su comportamiento y su importancia ecológica nos ayuda a apreciarlas más allá de un encuentro desafortunado. Además, podemos tomar medidas para evitar atraerlas innecesariamente, como cubrir alimentos y bebidas al aire libre y manejar con cuidado los nidos que encontramos cerca de nuestras viviendas. Así que la próxima vez que vean a una avispa zumbando cerca, en lugar de entrar en pánico, recuerden la impresionante historia de supervivencia y adaptación que lleva a sus espaldas. Piensen en su rol como ingenieras del ecosistema y como artistas de la construcción de nidos. Y si pueden, simplemente den un paso al costado y dejen que siga con su ajetreada vida. Después de todo, ellas estaban aquí mucho antes que nosotros y, con suerte, seguirán siendo una parte vibrante de nuestro mundo natural mucho después de que nos hayamos ido. Y así, amigos, cerramos nuestro libro de cuentos naturalista por hoy. Las avispas, lejos de ser las villanas de nuestro jardín, son en realidad heroínas aladas con una historia que contar y un papel que desempeñar. Así que la próxima vez que una de ellas vuele cerca, en lugar de agitar los brazos en un frenesí, ofrézcanle un saludo respetuoso a una de las más antiguas habitantes de este planeta. Hasta la próxima aventura en el maravilloso mundo de la biología.